Che, ¿no pinta algo más movido, culiado? Claro, ahora sí. Bueno, como conté una historia a una amiga que la amo llamar a Teresa. Y dice algo como esto. Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese cojo. Se pone loca con ferne con coca y se muerde a la boca cuando se pone por. Y no le importa si el novio le corta se corta una botella y se va para el club. Tranquila, de espada, abajo la narga. Tranquila, de espada, garrea la fada. Tranquila, de espada, abajo la narga. Tranquila, de espada, garrea la fada. Una culona gótica de carita exótica dicen que está loquita cuando el panty se lo quita. Qué linda tú combinas y cómo te combinas. Estoy loco por mirar donde no puedo mirar. Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese cojo. Se pone loca con ferne con coca y se muerde a la boca cuando se pone por. Y no le importa si el novio le corta se corta una botella y se va para el club. Vamos de vuelta, culio. Tranquila, de espada, abajo la narga. Tranquila, de espada, perrea la falda. Tranquila, de espada, abajo la narga. Tranquila, de espada, perrea la falda. L-U-C-K, Alan Gómez.